¡Los brazos! Barcelona se prepara para una nueva manifestación multitudinaria por la independencia. Las llamadas Marchas por la Libertad, 5 en total, han salido este miércoles desde diferentes puntos de Cataluña, dirección a la ciudad Condal, donde tienen previsto llegar el viernes para manifestarse contra la sentencia del procés. Las principales carreteras de la comunidad han sido escenario de caminatas multitudinarias que inevitablemente han afectado al tráfico, si bien, en general, el ambiente es claramente más pacífico que el que se vive estos días en Barcelona. Allí, dos jornadas de violencia continuada a manos de los manifestantes más radicales han dejado un escenario de caos que amenaza con continuar los próximos días y que se ha saldado con más de 50 detenidos y 140 heridos, de los cuales 72 son agentes del orden, según datos del Ministerio de Interior. Carlos Carnicero, analista político, lamentaba en Euronews cómo la violencia vivida no tiene en Cataluña ni quién se responsabilice de ella ni quién la condene. Estamos viendo cómo las manifestaciones se están volviendo cada vez más violentas. Están comandadas por un grupo llamado Tsunami Democrático y realmente no está claro quién está detrás de ellos. Y es verdad que es como un tsunami porque anoche vimos a Barcelona en llamas. Es preocupante ver a un presidente catalán no condenar la violencia y no decir que uno tiene derecho a manifestarse, pero siempre de una forma pacífica. Interior informaba también de la existencia de más de 150 barricadas con hogueras solo en Barcelona, amén de otros muchos destrozos en el mobiliario urbano. El gobierno se reunía de urgencia este miércoles para afrontar la ola de disturbios, si bien el presidente Torra no ha dado de momento explicaciones sobre la misma. Desde Madrid, el gobierno central insta a Torra a condenar la violencia, mientras baraja cómo responder al desafío independentista. Pedro Sánchez recibe este miércoles en la Moncloa a los líderes de los principales partidos de la oposición. Juntos buscarán una respuesta para un problema en una comunidad autónoma que, como recuerda Carnicero, también está repleta de no nacionalistas. La sociedad catalana es una sociedad multicultural. El apoyo a la independencia se sitúa actualmente en torno al 44% de la población de Cataluña. Hay que entender que no se trata tanto del pueblo catalán contra el resto de España como de un asunto de la sociedad catalana. La sociedad catalana es plural. Algunas personas están a favor de la independencia, pero ni siquiera son mayoría según las encuestas. No se están a favor de la independencia. No son incluso una mayoría según las encuestas. No se están a favor de la independencia.